Música Bueno, en este caso para el primer remate salen 26 toros la mayoría son toros de 3 años y 2 años y medio abrimos el remate con el RP 127 un toro de 3 años que es un hijo de Palec que viene por una línea experto este toro salió reservado de campeón de lote de la exposición de Machagay de este año un toro interesante después salen 36 vaquillas todas preñadas se inicia la venta con una vaquillona que viene con la 832 que es una tarahui que viene por una vaca una vaca experto y sigue una otra vaquillona que viene por una vaca por la línea Huaycurú y bueno, se destaca que son todas vaquillonas de fin del 2022 y principio del 2023 son todas preñadas entre 14 y 18 meses y bueno, son productos hechos acá en el Chaco adaptados para cualquier destino hay líneas en los toros ahí vienen por línea experto tarahui, hay unos productos victorianos también también en las vaquillas hay de las mismas líneas bueno, el remate se va a realizar el 14 de agosto la Sociedad Real del Centro Chaqueño de Machagay en conjunto con Cabaña Abuelo Nínger y Cabaña La Familia ambas de Berangu y la firma consignataria va a ser Reggie Compañía y el remate comenzaría a las 14.30 bueno, este año comenzamos el circuito de las exposiciones con la exposición nacional donde se concurrió con un trío de Toros Junior el cual fue reservado campeón de categoría y a su vez el RP309 un toro que viene por mago en una vaca X-Bull quedó como tercer mejor de individual de lote de la nacional después se concurrió a la exposición de Machagay donde con el RP309 se logró el reservado campeón y también con el RP289 que viene por una línea victoriana y con el RP127 que es el hijo de Pálek que es nuestro cabeza de remate se logró el reservado campeón individual de lotes y bueno, también tuvimos una participación con Hembra donde la RP814 sacamos el campeón de lote de esa exposición